La respuesta de los feligreses ha sido muy positiva, es decir, en el sentido de mucha curiosidad, mucha sorpresa, pero muy positiva en el sentido del interés mostrado. Estamos muy contentos de la posibilidad de poder ofrecer a los feligreses, en primer lugar, la posibilidad de que sus seres queridos estén aquí, estén en lo que es la parroquia, y después estamos contentos porque ofrece también una visión, pues quita un poco lo que a veces la muerte y a la incineración, la gente parece como que le tiene un poco de reparo.